Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Epic Games nos regala tres juegos. El primero de ellos es Cities Skylines, ¿vale? Que es el que está en oferta esta semana y dura una semana justamente hasta el jueves que viene, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es pinchar en los tres enlaces para que nos aparezcan las tres pantallas como aquí, ¿vale? Esos son los tres juegos que regalan esta semana. Para poder obtener esos juegos necesitáis la plataforma de lanzamiento de Epic Games, el launcher, ¿vale? Lo podéis conseguir justo arriba en el botoncito azul donde pone consigue Epic Games y pulsáis automáticamente veis que abajo descarga el launcher, ¿vale? Ese launcher tenéis que instalarlo y de seguido crear una cuenta. ¿Cómo se crea una cuenta? Pues en cualquiera de estas tres páginas, al lado del botoncito azul donde pone prototax, hay un desplegable que pone cuenta. Ahí podéis crearla. Si la tenéis simplemente loggearos. Ok, pues vamos al primer juego que como he dicho antes es Cities Skylines, ¿vale? Que tenéis una semana para canjearlo y este juego costaba 27,99. Yo ya lo tengo en la biblioteca y aquí os pondrá obtener, ¿vale? Al darle a obtener, os saldrá la ventanita de la pantalla de compra, ¿vale? Y ahí tendréis que darle a aceptar dos veces hasta que os ponga una ventanita que ponga que ya ha mandado el correo electrónico de confirmación, ¿vale? Y ya lo tendréis en la biblioteca de vuestro launcher de Epic Games. Vamos al siguiente que es Century Age of Uses, ¿vale? Este juego es free to play y el siguiente que es Sword Legends Online también es free to play. Pero están gratis en el momento ahora, ¿vale? En Epic Games, ¿vale? Y ya sabéis que Epic Games a veces es posible que retire alguno de sus juegos gratis. Así que si lo canjeáis ahora lo tendréis para siempre, ¿vale? Ya sabéis, le dais al botón obtener en cada uno. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo en Century. Y tenéis la pantalla del pedido. Le damos a realizar pedido, aceptamos y ahora saldrá gracias. Y ahora el mensajito de que se ha enviado un correo electrónico, como he dicho antes, ¿vale? Vamos a hacer también esto con Sword Legends, ¿vale? Cargando el pedido, aceptamos. Ahí está, gracias. Y ahora tiene que salir el mismo mensajito del aviso. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo cerramos y simplemente tendréis que entrar al launcher, al apartado izquierdo, donde pone biblioteca, donde están todos los juegos que habéis canjeado con la ofertita o hayáis comprado vosotros para poder disfrutar de estos tres juegos. Y ya sabéis, chicos, si os gustan esta clase de vídeos, reventad el like, suscribíse para más y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y ¡chao, gente!